Amigos, pero no lo había visto a esta escala. Asombroso. Así que cada cadena, cada turista en la calle de Bourbon es un espía en potencia. La buena noticia es que sé cómo funciona su magia. Este tónico evitará que nos use a cualquiera de nosotros. Entonces, bebamos hasta el tónico. Ni Klaus hay algo que quieras decir. Yo tomo el té.